¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Es el momento o todavía no es el momento de abrir debate de la selección de fútbol femenino? ¿Todavía no es el debate? ¿Esa que no va a verle nadie? ¿Que aunque fuera un estadio de mil personas ni siquiera se llenaba? Porque pobrecita, se han puesto el grito en el cilo porque hay donde jugaron. Pero, pues como que la gente no se acercaba a verlas. Si da igual que sean las mejores del mundo, no le interesa a nadie. Están ahí con calzador metida, ese deporte en España, que da en quiebra. ¿Acaso no lo veis? Que sí, que juegan bien. Pero el tema que cuando juegan con niños de 15 años las vapulea. Es la puta verdad. Vamos a decirlo alto y claro. ¿De qué estábamos hablando? ¿De patriarcado gilipollezco? ¿De fútbol feminazis? Si es que no las ve nadie. Que aun regalando las entradas no van a verlas. Vamos a dejarnos ya de bobás, hombre.